Sin saber por qué respiras Sin saber por qué tú cantas Sin saber por qué tú cantas Es sólo porque estás viva No cierres la puerta, nena Abre ya la puerta blanca Abre ya la puerta blanca La puerta que no se cierra Milano, los besos sin refugio Que se van solos Al universo En Hall le encantaban blues Y resuena todavía En el oído interior Que de escuchar no se olvida En Hall le encantaban blues Y resuena todavía La muerte que me anunciaban Es sólo una herida Es sólo una herida El pinzal del enviagado Va rubricando las calles Va rubricando las calles De dibujos picasianos Milano, los besos sin refugio Que se van solos sin refugio Que se van solos sin refugio Que se van solos sin refugio Y resuena todavía, la muerte que me anunciaba es solo una herida. En Harlem cantaban blues, y resuena todavía, en el oído interior, que de escuchar no se olvida. En Harlem cantaban blues, y resuena todavía, la muerte que me anunciaba es solo una herida. 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 La empresa, tristes, tristes almas. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Como cada jueves, aquí en El Mirador de la Cultura de la Televisión Pública de Granada, en TG7. Hoy hemos arrancado escuchando al cantautor Paco Damas, que está aquí con nosotros, porque vamos a hablar de canción de autor, vamos a hablar de poesía, de todos sus proyectos, de esa recuperación de escritoras que, por las circunstancias de la literatura, se fueron quedando escondidas, de algún modo, y él ha recuperado. Estamos con Paco Damas, muy buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Y decíamos que vamos a hablar de un montón de cosas porque eres un alma inquieta, siempre estás creando. Y lo que acabamos de escuchar es este Blues en Harlem, que está casi recién salido en las redes. Hemos podido verlo en estos días. Un vídeo con una colaboración especial de este tema con Miguel Río y con eso vamos a comenzar. Bueno, Blues en Harlem forma parte del último proyecto, de mi último disco, el séptimo disco, que se llama Invisibles. Es un proyecto donde yo recupero a mujeres que no han sido nunca cantadas. Llevo aproximadamente unos 10 años cantando, sobre todo, poesía femenina. Y me encontré con una autora que se llama Concha Zardoya, que nació en Chile, pero que vivió con nosotros mucho tiempo, instalada en Barcelona. Y me encontré con un hermoso poema que se llama Blues en Harlem. Y entre todas las colaboraciones que uno podía pensar, pues un blues. Y invité a Miguel Ríos a que me acompañara y yo creo que vio la palabra blues. Ahí estamos viendo una imagen desde la grabación. Es un hermoso blues y él ha sido tremendamente generoso porque desde el primer momento se brindó para poder cantar esta canción. Tus múltiples proyectos, de los que mencionabas, siempre es importante, sobre todo en los últimos años para ti, ese tirar de colaboraciones, abrir tu trabajo y que sea algo más colaborativo y en el que participen otros artistas. Bueno, creo que es necesario para la música. El intento de dar visibilidad a poetas y a mujeres universales olvidadas no tendría la repercusión que han tenido estos proyectos si no fuera por las colaboraciones también de artistas como Estrella Morente, o como Rosalén, o como Carmen París, Marina Heredia. Estamos hablando además de colaboraciones de absoluto lujo, de primerísimo nivel. Que una canción de Pilar de Valderrama, la cante Betusta Morla, es un lujo. Entonces conseguir que mi música, que intenta llevar esa poesía a ritmos contemporáneos, sea en colaboración con artistas de primer nivel, pues siempre es un placer. ¿Cómo se te ocurre, Paco, cuando comienzas a rescatar esas voces? Decía al principio que son voces que han estado en ese ostracismo en el que la literatura, no ajena a cualquier otro ámbito de la sociedad, ha mantenido relegada a grandísimas artistas que prácticamente ni sabíamos quiénes eran. Bueno, fue casi casual, ¿no? Yo venía de cantar a poetas del 27, había hecho un disco de Juan Ramón Jiménez, sobre todo masculino, digo. Había cantado a Miguel Hernández, que es de una época posterior, ¿no? Había musicado a muchos poetas masculinos y de pronto me encontré con una antología donde había mujeres que yo desconocía. Y no solo por la calidad poética, la altura poética, sino por la vivencia, ¿no? Por cómo eran, ¿no? Porque eran mujeres valientes, empoderadas, pero que no estaban ni en los libros, sino aparecían en los libros. Y ahí se me abrió un campo, ¿no?, donde yo investigué mucho y terminé descubriendo figuras como María Zambrano, más conocida de las más conocidas, María Teresa León, Concha Méndez, José Fina de la Torre. En este último proyecto he recuperado la figura de Concha Espina, que todo el mundo sabe que hay una calle en Madrid que se llama Concha Espina, pero hay que saber que una mujer de este nivel estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura en el año 26, 27, 1926, 1927 y 1928. O sea, que eran mujeres con una altura literaria muy importante. En este invisible canto a Zenobia Camprubí, que nadie ha cantado, ¿no? Porque Zenobia escribía poesía también de una altura muy interesante, ¿no? Me acompaña en este caso a Arcángel. Bueno, me he encontrado con toda una serie de mujeres que estaban opacadas o ocultas, ¿no? Y que ponerles voz, darles voz, es una manera de hacer justicia, ¿no? Y una manera de apostar por la igualdad. Y que esas voces aparezcan en los libros, ¿no? Porque de alguna manera es necesario que los chicos que estudian literatura, ¿no? No se encuentren solo con literatura masculina, sino que sepan que ha habido mujeres muy importantes dentro de la literatura femenina. No solo escritoras, evidentemente. Pintoras, escultoras, científicas, etc. Que fue lo primero que a ti te llamó la atención al descubrir a esas poetas, ¿no? Que, como bien decías, muchos ni habías escuchado de nombre. Claro, pero cuando uno lea Concha Méndez, que tiene una altura literaria técnicamente muy importante, ¿no? Cuando lea Josefina de la Torre, una poeta canaria, ¿no? A mí me impresionó la poesía de muchas de ellas. Y me impresionó la lucha que ellas habían tenido por darse a conocer, ¿no? Hubo un momento en que yo decidí abrir mi campo de creación a ese espacio que tenía que ver con la literatura femenina, ¿no? Hemos hecho más de 400 conciertos por todo el país cantando solo poesía femenina, ¿no? De una punta a otra. Cuando no se hablaba tanto de igualdad y cuando no estaba todo tan politizado, ni estaba tan radicalizado, ¿no? Sino simplemente hacer literatura, hacer cultura, hacer educación, ¿no? Cantando a estas mujeres. Poesía de mujeres. La poesía siempre ha estado en tu forma de ver la música, de no solo musicar poemas, sino también escribir letras que son en sí mismos poemas. Pero a mí me gustaría que me contaras, Paco, cómo es el proceso, el trabajo de ponerle música a un poema que es casi redundante porque un poema ya de por sí tiene su propia música o los buenos poemas tienen que tener su música de interés, son partituras de algún modo, ¿no? Alguna vez he tenido alguna discusión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con algún ortodoxo de la poesía, ¿no? Porque la poesía no puede ser musicada porque ya en sí mismo ya lleva música. Bueno, yo encontré en la poesía el camino. Yo tengo muchas canciones escritas, de hecho estoy en estos momentos haciendo una pequeña producción para sacar canciones mías que están compuestas desde hace mucho tiempo, ¿no? Encontré, como digo, mi camino en la poesía y encontrarse con la obra de un poeta es investigar principalmente cómo ha sido su biografía, ¿no? Cómo latía su pulso y los propios poemas te llevan. Hay poemas que te llevan a la melancolía, hay poemas que te llevan a algo más vivo, a algo más rítmico, ¿no? Hay poemas que te llevan a la tristeza, te llevan a... Y primero leer toda la obra del autor es necesario para poder hacer una serie. O sea, el trabajo de documentación... Bueno, un disco... No, es coger la guitarra y buscar cuatro acordes. Un disco de este tipo nos ha llevado tres años de trabajo, ¿no? Tres a seis años. Es una búsqueda, es una investigación donde tú lees la poesía del autor o del autor en su totalidad, ¿no? Seleccionas esos poemas que más te han gustado, ¿no? Y yo intento, en la medida de lo posible, que los poemas no se muevan, ¿no? Que se respete la estructura, pero a veces es necesario para componer una canción darles alguna vuelta o coger algún verso que se convierte en un estribillo, ¿no? Pero realmente hubo un disco mío sobre el Quijote. Una vez que uno música el Quijote, los versos que hay en el Quijote, digamos, que ya se hace un... si se me permite la expresión... Como un máster acelerado, ¿no? Un máster en musicación poética, sí. Como lector, Paco, ¿cuáles han sido tus poetas de cabecera? Y como músico, ¿cuál es tu músico de referencia siempre? Anoche me encontraba, viendo la televisión, me encontré con un reportaje de Aute. Y me quedé enganchado, ¿no? Porque tuve la fortuna de conocerlo, de que colaborara en uno de mis discos, ¿no? Me parecía una persona tan íntegra, ¿no? Y un artista tan íntegro. Un gran referente, ¿no? Los cantautores de toda una generación, ¿no? Pero lo mismo oí a Pink Floyd, que a Supertrane, que a Jett O'Toole, ¿no? O sea, he sido muy ecléptico y he bebido de todas las fuentes, ¿no? Y luego, a nivel de poesía, yo no me podría quedar casi con ninguno. Yo vivo en Granada desde hace muchos años cerca de Federico, ¿no? ¿Cómo puede uno olvidarse de la obra de Federico? Pero uno de los que más me ha impactado en su lectura ha sido Luis Cernuda. Cernuda tiene una obra poética maravillosa, muy íntima, y que realmente cuando la leí me emocioné profundamente. En todo tu trabajo, Paco, está esa búsqueda del poema, de la música. Esa música que tal vez lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, no es un trabajo comercial para las grandes mayorías, pero sí que va calando poco a poco. Y uno se pregunta, a esta altura, la canción de autor, los cantautores, si siguen teniendo un espacio en este mundo en el que va todo tan acelerado. Y la respuesta es que no deja de haber cantautores jóvenes que van llegando también. Sí, hay una generación de gente joven empujando muy fuerte, ¿no? Yo he encontrado un camino dentro de la música que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con la cultura y la educación. Evidentemente eso no tiene la repercusión mediática de la que hablamos, pero mi elección fue esa. Y yo prefiero escuchar que un poema de alguna de estas autoras pues tiene 100.000 visitas en Spotify y es que alguien está escuchando 100.000 veces un texto de María Zambrano. Y para mí eso es una aportación, ¿no? O sea, porque para el show business ya hay mucha gente, ¿no? Entonces, evidentemente es un camino complicado, pero es un camino donde yo me siento muy comprometido. Muchos de estos conciertos los hacemos también para el alumnado en teatros donde una media de 300 alumnos acuden, ¿no? Yo llevo un formato de banda con piano, percusiones, etc. Y ellos mismos se sorprenden, ¿no? De conocer los textos de estas mujeres que hayan sido olvidadas, ¿no? Y que eso ayuda a que muchos profesores los incorporen al currículum porque estas mujeres tienen que estar en el currículum académico, ¿no? Luego en estos discos yo he tenido la fortuna, no solo de las colaboraciones musicales, ¿no? Sino que he invitado a personas de la literatura, amigos, amigas, a que escriban sobre la opacidad de estas mujeres. Y en este último disco he tenido la fortuna de que escriba Isabel Allende, Luis García Montero, Rosa Montero, Julián Navarro y hasta tres premios Cervantes. Estamos contracorrientes, Dani. Cuando toda la música es de usar y tirar, yo hago discos. Exactamente, ¿no? Que son objetos en sí mismos, con esa belleza. Libro o disco, ¿no? Libro o disco, sí. Y decías, Paco, que va a institutos, le muestra a los chavales cómo se engancha a un chaval que a lo que está acostumbrado, en gran parte, a estos nuevos ritmos urbanos, por llamarle de algún modo, donde las letras precisamente brillan por todo lo contrario que en este caso, ¿no? Yo ya me ocupo de que mi música, siempre he intentado que la poesía no sea aburrida, monótona, ¿no? He intentado siempre componer lo más contemporáneo que he podido, ¿no? O sea, en mis discos hay blues, hay rock, hay pop, por supuesto, ¿no? Entonces ellos cuando van a un teatro, creen que va a haber un cantautor con una simple guitarra y que aquello va a ser un aburrimiento, ¿no? Entonces yo llevo una banda maravillosa conmigo, que son magníficos músicos, ¿no? Y eso y una proyección de imágenes que llevamos, ¿no? Y lo que yo voy explicando de cada una de las autoras, al final del concierto nosotros regalamos unos discos... Pero son conciertos didácticos, realmente. Sí, son conciertos didácticos, que tienen ese componente, ¿no? De enseñar literatura, ¿no? A través de la música. Y nosotros regalamos un formato que tenemos más sencillo, porque todos estos discos tienen un material didáctico, este tiene un QR, cualquier profesor puede ir al QR y tiene toda una plataforma didáctica, y aquello es un DVD con el mismo contenido, ¿no? Dos plataformas didácticas para trabajar, y hay muchísimos profesores que están trabajando con esto para las áreas de igualdad, ¿no? Regalamos esos discos al final del concierto, firmados. Y sorprende que una media de 60 discos regalemos por cada concierto, significa que por lo menos 60 de esos 200, 300 han enganchado. Pero yo creo que sí, le llegamos, ¿no? Y ellos mismos se sorprenden de cómo un poema puede sonar tan rítmico y tan contemporáneo. El poeta, el músico, el cantautor, no solo es un músico que se pone con su guitarra, sino que también, en cierto modo, es un activista, un activista de causa, que, bueno, en tu caso, ha apostado por ese visualizar a esas mujeres que han sido ocultadas, pero hay muchas causas. Acabas de venir hace poquito de Brasil, de Sao Paulo, donde te ha invitado la UNESCO, ¿no? Un foro importante. Bueno, yo siempre he concebido la música como un estado de compromiso. Subirme a un escenario sin tener que decir nada, ¿no? No, para mí no merece la pena, ¿no? Yo quiero transmitir, o por lo menos, hacer actos de sensibilización y concienciación a través de mi música, ¿no? En el año 2010 me nombraron músico por la paz, por la labor que venía haciendo, educativa. Me dieron un premio menina por la labor que estaba haciendo por la visibilidad de la mujer, la cultura y la educación, ¿no? Y, bueno, pues en ese tipo de ámbito se conoce mi trabajo comprometido y he tenido la fortuna de que UNESCO haya tenido la deferencia de invitarme a un foro mundial que ha habido en Sao Paulo contra el racismo y contra la discriminación de género, ¿no? Y, bueno... ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues muy hermosa, ¿no? Porque te encuentras en un país cantando tus canciones que son un referente contra la discriminación de género, ¿no? La canción, una de las canciones que he interpretado Viva Nos Queremos se ha convertido en un himno contra la violencia de género, ¿no? Cantando una canción que se llama Paz que está corriendo por todas las redes sociales, ¿no? Con el problema entre Israel y Palestina y lo que se está haciendo en este momento con Palestina, ¿no? Que es un texto de Federico Mayor Zaragoza que yo musiqué y que dice Paz, bis, pe, mir, salón, salán Nunca mejor dicho, ¿no? Salón, salán, o sea, paz para todo el mundo, ¿no? Ojalá se solucione el conflicto lo antes posible y eso es lo que yo he podido aportar allí en Sao Paulo, ¿no? Y mi contacto con UNESCO y con el compromiso de mis canciones es importante y ojalá podamos seguir colaborando pero ese tipo de experiencias son maravillosas, ¿no? Porque te encuentras en un foro donde tú puedes mostrar lo que vienes haciendo en un país tan lejano ¿En qué estás trabajando ahora, Paco? Me imagino que en un montón de cosas, ¿no? Uno tiene la, no sé si la fortuna o la locura, ¿no? De que cuando termina un proyecto de esto de tanta envergadura empieza a trabajar sobre otros proyectos Como decía, tengo la intención de intentar que vean la luz canciones propias, textos propios, ¿no? En un proyecto que quiero que se llame Entropía como el libro, ¿no? Y son canciones que he ido componiendo a lo largo de los años que algunas están incluidas en los discos pero no he dedicado ningún disco específicamente a mis canciones, ¿no? Y luego trabajo sobre poesía iberoamericana Creo que hay que hacer una labor similar a la que hemos hecho aquí con poetas iberoamericanas como Dulce María Loiná o como Gabriela Mistral o como tantas y tantas otras sobre las que tampoco se ha hecho justo Siempre estás en ese proceso creativo Hemos hablado de música sobre todo pero de la poesía y tenemos aquí un libro también importante y has publicado un libro en el que hay canciones pero también poemas textos que en principio no son escritos para ser cantados Bueno, este es el producto de mi pandemia O sea, cuando llegó ese momento tan difícil para todo el mundo yo encontré refugio en ordenar en limpiar, en poner orden a toda mi creación ordené mis poemas, mis canciones y tuve la fortuna de que una editorial leonesa que se llama Eolas quisiera que viera a la luz ese libro de poemas y canciones que resume un poco mi trayectoria que se llama Entropía y estos son mis últimos trabajos y estoy encantado de poder presentarlos aquí con vosotros Muy bien Paco, se nos va a acabar el tiempo vamos a escuchar otro tema si querés nos lo presenta y con eso nos despedimos La canción Viva Nos Queremos es una canción que yo compuse en femenino para ser cantada por ocho mujeres y así es en el disco Invisible y es una canción contra la violencia de género y que a mí me gusta interpretar y la gente me acompaña mucho en los conciertos cantándola creo que es una lacra que tenemos que erradicar entre todos y entre todas es una cuestión de educación principalmente en nuestra sociedad todos y todas somos iguales y ese es el objetivo final Gracias por invitarme Dani es un placer estar aquí en este Mirador de la Cultura y Viva Nos Queremos es mi despedida Pues con esa canción nos despedimos volvemos aquí en TG7 al Mirador de la Cultura la próxima semana le dejamos con Paco Dama Buenas noches Alguien apaga la luz y dice que es tu dueño y no te dejas salir de este mal sueño hoy las mariposas no tienen colores hoy se han vuelto grises todas las flores vas a encontrar donde está la salida vas a salir de aquí jugándote la vida vas a desatar los nudos del miedo vas a levantar las alas y el vuelo tu voz es mi voz y si te creemos estamos a tu lado y vivas os queremos tu voz es mi voz y si te creemos estamos a tu lado y vivas os queremos hoy te has levantado agarrándote a la vida no permitirás que te arranquen los días no permitirás que te arranquen el alma no vas a permitir perder la esperanza vas a encontrar donde está la salida vas a salir de aquí jugándote la vida vas a desatar los nudos del miedo vas a levantar las alas y el vuelo tu voz es mi voz y si te creemos estamos a tu lado y vivas os queremos tu voz es mi voz y si te creemos estamos a tu lado y vivas os queremos y vivas os queremos tu voz es mi voz y si te creemos estamos a tu lado y vivas os queremos vivas os queremos vivas os queremos y vivas os queremos